Mi hijo tenía una novia que valía muchísimo la pena. Nos ayudaba mucho en el negocio y ahora nos dejó por una desconocida. Conocer a una persona en las redes sociales es una locura, eso no lo puedo entender. ¡Bienvenidos, señoras y señores! Muy buenas tardes, lluvia de bendiciones. Como siempre, iniciando el programa dedicado a mi virgencita que amo a mi madre, la Virgen de Guadalupe. ¡Ay, no está invitada, señoras y señores! ¡Está desesperada! ¡Está como loca! ¿Saben qué? El hijo se iba a casar. Eran felices y de repente conoció a una joven por redes sociales. Y ahora dejó a la novia vestida y alborotada. ¡Que pase, Marisol! ¡Adelante! ¡Adelante, por favor, Marisol! Marisol, ¿qué dice que está desesperada, Marisol? Tu hijo estaba de novio y ahora... ¿qué pasó? Señorita Laura, yo tengo un problema. Mi hijo conocí a una chica en redes sociales, en la aplicación de Tinder. Ajá. Yo no sé qué hacer porque él está ahí, ahí como tonto con ella, en el teléfono, en la computadora. Ya no me ayuda en el negocio, ya no sé qué hacer con él, quiero que me ayude. A ver, vamos a ver, calma. Tú pusiste un negocio con tu hijo en un restaurante por la pandemia y les estaba yendo muy bien. Sí. Y tu hijo conoció a una chica que tú quieres mucho. A Jessica. A Jessica, que es su novia, que era su novia. Jessica es su novia. Muy bien. ¿Qué pasó con ese noviazgo? Porque hasta donde yo sabía, ellos ya se iban a casar. Sí, se casaban el 30 de abril, pero mi hijo la terminó hace tres meses por esta persona que conoció en redes sociales. Yo no estoy de acuerdo en esa relación que tiene ahorita mi hijo, porque Jessica es una buena mujer, es una niña de casa y sus papás conviven con nosotros. Nosotros hemos convivido con ellos en Navidad, en Año Nuevo. Entonces, ahora me preocupa la situación de Antonio. Antonio no quiere entender que esa persona con la que él tiene una relación en las redes sociales me preocupa, porque yo no sé si sea una persona buena, si tenga un esposo, si sea una drogadicta o esté loca, no sé, tengo mucho miedo. Ok, entonces tú, obviamente, estás desesperada, porque tú adorabas a tu nuera y ahora, pues, esta chica no sabe ni de quién es. No, no sé. Es más, él no la conoce. No la conoce más que en foto y la ve a través de la pantalla y a mí me la enseñó en una ocasión. Es una chica guapa, pero a mí no me da confianza, de hecho, es más grande que él, se ve más grande que mi hijo. Pero él dice que está enamorado. Pero ¿cómo va a estar enamorado, Laura, si no la conoce, no ha salido con ella? Ay, señora, ya nuestras épocas pasaron. Ahora se enamoran por redes, se enamoran, no sé, uno ya ni sabe lo que pasa ahora. Laura, pero yo tengo miedo de que le vayan a hacer algo a mi hijo, de que lo vayan a golpear, me lo vayan a matar. Yo me muero sin mi hijo. Pero señora, ¿por qué se va a ese extremo? A ver, ¿él tiene derecho a vivir su vida? Laura, pero yo siempre lo he protegido porque su papá nos abandonó cuando él tenía un año, entonces yo tuve que sacarlo adelante. Yo fui padre y madre para él, entonces yo siempre lo he protegido de todo, de todos. No quise tener una pareja, no le quise buscar un padrastro, precisamente porque yo tengo miedo, tenía miedo de que le pegaran, que le regañaran, o incluso me lo violaran. Yo tenía que buscar quién me lo cuidara. Muy bien, ha sido una buena madre, eso me parece espectacular, pero de quien se enamora el niño es problema del chico, no sea, no el hecho de que uno sea buena madre significa que va a exigirle a los hijos que nosotros decidamos sus parejas. Yo sé que no, Laura, pero yo no sé esta muchacha que tenga en mente, si tenga un marido, si sea casada porque es más grande que él, si sea una narcotraficante o si le pega una enfermedad del papiloma. ¿Qué voy a hacer yo, Laura? Ay, señora, porque la voy a estar en los extremos, la señora. No, Laura, es que no sé qué hacer. Pero menos, peor hubiera sido que tu hijo se case con Jessica si no la ama. Pero ellas tenían una relación de cinco años, ya se conocían, ya nos conocíamos todos. Muy bien, pero alguna razón tiene que haber acá, ¿verdad? ¿Qué dice él? Estoy molesto con mi mamá porque no entiende que ya soy mayor de edad y no deja de meterse en mis relaciones. Yo soy más feliz con Wendy porque me entiende más que Jessica. No voy a dejar que nada ni nadie se meta en mis relaciones, ni siquiera mi madre. Adelante, ¿qué pasa? Él dice que quiere vivir su vida, ser feliz y que no va a permitir que ni siquiera su madre se meta en sus relaciones, ¿verdad? Así es, Laura. Muy bien, pero tú te casabas en dos días. Pues así es el amor, Laura, así es el amor. No, 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 no. No, hijo, estás mal, estás mal. Es que así no es el amor. ¿Me permites hablar o vamos a seguir discutiendo lo mismo? Laura, permíteme, déjame platicar. No, Antonio. Déjame platicar lo siguiente, ¿sí? Tengo una mamá controladora, tóxica y sobreprotectora. No entiende que ya no estamos en los años del caldo. No soy tóxica, simplemente me preocupo por ti, Antonio. Quiero que entiendas eso, me preocupas tú. Ahora resulta que eres Superman. No soy Superman, pero siempre he visto por ti, no quiero que te pase nada malo, entiéndeme. Déjame contarle cómo fue que sucedió todo, ¿sí? Ella se queja mucho, me dice que me protege, me dice que desde chiquito, que mi papá nos abandonó. Es que su papá nos abandonó, nos abandonó por otra mujer, te lo dije. ¿Cómo? Mi papá ya no está para defenderse. No, sí está. ¿No me has enseñado que no hable cuando la gente no está presente? No está mi papá. ¿Ok? Yo no sé, porque tú dices que me cuidabas y buscabas quién me cuidara. Porque yo te metí aquí a trabajar. No me cuidabas tú, buscabas quién me cuidara. Tenía que irme a trabajar, Antonio. ¿Y yo cómo sé si te ibas en la noche a trabajar? Yo trabajaba para sacarte adelante y eres lo que eres gracias a mí. Ojo, yo te amo, pero no me protejas así. No, Antonio, es que no me pidas eso. Yo me voy a ir con Wendy, quieras o no quieras. No te voy a dejar ir con Wendy. Y Jessica también. No. Y no está Jessica y no voy a hablar, porque hay cosas que no sabes de Jessica. Y yo te las voy a decir. Jessica es buena mujer. Eso para ti. Es una niña de casa. No para ti, perdón. Es una mujer con principios. Eso crees tú. Pero hay cosas que tú te vas a enterar y las voy a decir. No las digo ahorita porque no está Jessica para defenderse. Pero las vas a saber, porque por algo la dejé. No, Antonio. Por algo la dejé. Y estoy enamorada de Wendy, quieras o no quieras. A ver, ¿cómo conociste a Jessica? Bueno, nosotros tenemos un negocio. Bueno, somos comerciantes, nos encanta trabajar. Todo lo que yo tengo ha sido gracias a mi madre y a mi trabajo. ¿Ok? Pero ya no me ayudas ahora. No me interrumpo. Es que no me interrumpo. Voy a dejarme escuchar. ¿Cómo conociste a Jessica? Bueno, Jessica me llamó la atención. Es muy guapa. Es muy atractiva. Pero todo por servir se acaba, decían mis abuelos. Entonces... ¿Cómo, cómo, cómo? Todo por servir se acaba. ¿Cómo es todo por servir se acaba? Que todo lo bonito en algún momento tiene una parte baja. Ajá. Y si no sabemos... ¿Cuál es la parte baja? La que estoy viviendo con Jessica. Ajá. Esa es la parte baja. Así es. ¿Y cuál es la parte alta? Ahorita que estoy... Bueno, en ese momento cuando la conocí, todo era color de rosas. Pero tú... Te voy a decir, más adelante te voy a decir todo. Pero fíjate, vamos por parte que el público no entiende. Él, ella te metió prácticamente a Jessica por los ojos. No, por los ojos y por todos lados. ¿Ah, por todos lados? Así es. ¿Por qué? Antonio, no es eso. ¿No es eso? No. Hijo, toma. Ahorita te quejas. No, Antonio, no. Porque ella se queja que porque le pido dinero. Bueno, tenemos... Tenemos un negocio familiar. ¿Cómo no voy a tener... Sí, pero ¿qué dices que ella te la metió por los ojos? Hijo, toma dinero y cómprale flores. Toma dinero y cómprale este anillo. Toma dinero y esto. ¿Por qué es lo que se merecía? Y más. ¿Y tú por qué te metías? Porque yo lo veía feliz con ella. Hasta pienso que a la mujer y la que le guste es a ti. No, Antonio, no me digas eso. No me digas eso. Simplemente porque ella es buena contigo. Ella te lo ha demostrado. A mí me lo ha demostrado. Eso lo hace en frente de ti. Sí, no, Antonio. Muy bien, a ver, para entender, para entender, porque ya ahorita me estoy perdiendo. ¿Tú estabas enamorado de Jessica o tu mamá te la metió por los ojos? Mi mamá me la metió por los ojos. Y obviamente, pues ya con el tiempo, pues uno se acostumbra y se encariña. No es mala mujer. Ok. Pero últimamente hizo acciones. No es mala mujer. Acciones que me han dañado. Muy bien. Vamos a ver para poder entender algo. ¿Qué día fue que tú te le declaraste y le pediste a Jessica que fuera tu novia? Un 13 de noviembre. Ok. Hace cinco años. Sí. Ella iba mucho. Ella trabaja todavía en nuestra oficina cerca de donde tenemos el restaurante. Iba a diario. Inclusive me pedía que yo le llevara las entregas a domicilio a la oficina para verme. Yo no sé si estaba coludida con mi mamá porque... ¿Cómo voy a estar coludida? Porque tú eras el que tenías que hacer esas entregas, Antonio. ¿Quién más la tuvo? A ver, a ver. ¿Cómo te le declaraste? ¿Qué día? ¿Cómo fue? ¿En qué contexto? Bueno, yo estábamos ahí en el local y mi mamá me estaba presionando. Dile esto. Y pídele esto. Y pídele aquello. Entonces ya ese día yo le dije, oye, pues presionado. La verdad fue presionado. No voy a decir que enamorado porque no estaba enamorado. Pero por darte gusto... ¿Y de la de ahorita estás enamorado? Yo lo hice. Yo lo hice. No lo hice en cinco años, en tres meses tampoco. Eso que es que hay amor a primera vista. No, Antonio. Tú te enamoraste de mi papi y te abandonó. Me abandonó por otra mujer. ¿Por qué no nos quiso? Y lo conocías, ¿no? Hasta me tuviste a mí. Ajá, te tuve a ti. Y por eso te saqué adelante. Y por eso te protejo. Y por eso estoy atrás de ti. Seguramente por eso te dejó. Y no quiero a esa mujer. Por eso te dejó mi papá. Porque eres así para todo. Ah, eres así para todo. Y discúlpame, y no es una falta de respeto porque te amo y valoro tu esfuerzo. Pero no se trata de quererme sobreproteger. Me estás cortando las alas para ser feliz. No, Antonio, no te las estoy cortando. Simplemente quiero lo mejor para ti. Yo quise entrar a trabajar en una oficina. Y no me dejó. ¿Qué? Porque te van a hablar feo, te vayan a correr. ¿Qué vas a pedir allá? Si aquí está el negocio. Y todo el tiempo estuve abajo de su abrazo. Ahorita yo quiero salir. Quiero trabajar. Me quiero empoderar. ¿Sí? Doña, ya he sufrido una maltrata. Tu hijo tiene derecho a hacer su vida. O sea, ninguna madre puede hacer con su hijo lo que quiera. ¿Y el negocio qué va a pasar? El negocio va a ser a futuro para ti. A ver, a ver, a ver. Es algo para ti. Prácticamente usted lo obligó a él a que se le declarara a Jessica. ¿Lo obligó? No, señorita, Laura. Yo lo que quería era lo mejor para él. Y ella es una niña buena. O sea, es una niña de principios, de valores, de respeto. Ahora, de principios, de valores, de respeto. Pero si no hay amor. Es que cómo no va a haber amor en cinco años, Antonio. Eso no me digas. Yo conozco a gente de 20 años y no tengo ningún amor. Antonio, no me digas eso. Tú me quieres sobreproteger. Me quieres imponer un trabajo. Hasta casarlo. ¿Qué? Siempre me voy a proteger porque eres mi hijo y me duele. ¿Sabe quién iba a pagar la boda? Ella. Ella. Ah, no. Sí. Sí. ¿Cómo se le cataloga a estas mamás, mi adorada licenciada Linda Lora? Gracias, licenciado, por estar acá siempre con los octodos, Víctor Carrillo. Psicológicamente, ¿qué es esto? Dime. Bueno, psicológicamente es una obsesión de esta mamá por vivir la vida a través de su hijo. Mamás cuervos se les dicen también muchas veces justamente por hacer este tipo de estrategias para que sus hijos hagan lo que ellas quieren. Entonces, eso es físicamente, o digamos psicológicamente lo que está haciendo la mamá. Está imponiendo su dominio, su idea y su emoción por encima de todas las cosas. Claro, porque no está pensando en la felicidad de él y la muchacha que también la están sometiendo a un matrimonio donde no va a ser feliz porque no va a ser amada. Entonces, hay dos personas aquí que se están sometiendo bajo esta idea. Exactamente, porque Jessica sabe perfectamente que tu hijo nunca la amó totalmente. Pero Jessica sí te ama a ti y te lo demuestra y con detalles y siempre te está procurando. ¿Pero qué quieres, la felicidad de Jessica o la mía? La de los dos. Entonces, yo no soy feliz ahí. Yo quiero a Wendy. Entiende, yo quiero a Wendy. Es la que me complementa. No la conoces. No conoces a Wendy. Tú conoces a mi papá. Sí. Tú cuando lo conocías, ¿y qué hizo? Nos dejó. Entonces. Por otra mujer. Y Wendy, ¿por qué? Yo porque no la conozco físicamente y la conocí en Tinder, por eso ya. Es que no, me da mala espina, Antonio, entiéndeme. No sé si te pase algo. Mi papá te da buena espina. Bueno, es que en ese tiempo había amor. No, eso crees tú. Yo no sé por qué te haya dejado. Pero esto que haces me deja mucho que... Por otra mujer nos dejó. No, mamá, no, mamá, no es así. Lo único que sé es que creo que cada uno, como madre, padre, tiene que desear que su hijo sea feliz. Señorita Laura, ¿le digo qué me pidió apenas? ¿Quiere que le dé dinero para que él pueda rentar un departamento o comprar un departamento para irse a vivir con Wendy? Así como me estás pagando la boda, apóyame para ser feliz con Wendy. ¿Cómo le voy a dar ese dinero? No, pero no se lo voy a dar. Es menos de lo que ibas a gastar en la boda. No te lo voy a dar. Para Wendy no te lo voy a dar. ¿Y qué va a pasar con mis cosas que yo he trabajado? Yo te doy un sueldo. Yo te voy a decir una cosa, mamá. Yo te doy un sueldo. Con Wendy, con Jessica, con quien sea yo, voy a ser feliz. Y no te voy a pedir permiso. Con Wendy no. Deja de sobreprotecterme. Con Wendy no vas a ser feliz porque yo no lo permitiré. Voy a hacerlo con Wendy. Yo no lo voy a permitir. ¿Tú la conoces? ¿La conoces, Agüe? Sí. ¿Pero personalmente? No, pero creo que no es algo tan importante porque hemos estado hablando. ¿No es tan importante? Creo que no. ¿Qué pasaría si te cuento que la tengo acá? ¡Ay, ay, ay! Pues la verdad... me harían muy feliz. No creo, porque no la he podido ver. De hecho, hace 15 días nos quedamos de ver. Pero se le complicó un poquito. Y la entiendo porque es una mujer que trabaja mucho. Por eso te plantó. Que no esconde nada, mamá. ¿Por qué te dejó plantado? Bueno, perdón, le estoy contando ahí. Muy bien. No me pudo ver. Muy bien, por favor. Música romántica. ¿Para qué le mande un mensaje a Wendy? Que Wendy estamos trayéndola, Wendy. Todavía no me ha llegado, me dicen por ahí. ¿Qué te gustaría decirle a Wendy? Mira la cámara. Ahí no te va a inspirar mucho el calvito, pero... Wendy. ¡Ay, Antonio, no hagas eso! ¡Antonio! Quisiera decirte que me hace muy feliz. Sería un sueño que estuvieras aquí. Te pido, te pido, seamos muy felices. Ni mi madre ni nadie nos va a detener. Te quiero bailar. ¿Acá la vas a bailar? Aquí le voy a bailar, Laura. ¿Acá la vas a bailar? Aunque mi mamá no quiera. Sobre mi cadáver, te casas con ella. No le hagas caso. Wendy. No te voy a dejar. Me encantas, te amo. Muy bien, Wendy ya está llegando a las instalaciones de imagen. Vamos a una recomendación. No es ella. Claro que soy yo. No eres tú. Claro que sí soy. Sí soy. Eso es algo de ustedes. No es porque tú me enseñaste la verdad. Claro que sí soy, esa soy yo. No es cierto. Que sí. No es cierto. Laura, ¿a poco va a ser un pecado de que yo me ponga algo? No, no estén haciendo este tipo de cosas. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues estoy aquí de mostrarte mi amor. No eres tú. Que sí lo soy. Tú eres mi cuchurrumina. Claro que sí, soy tu cuchurrumina. Tú eres mi cuchurrumina. Yo tengo fotos, Laura, yo tengo fotos donde no es ella. Claro que sí soy yo. Es en serio, soy yo. ¿Le bailaste eso? O sea, ¿crees porque haya puesto un poco de filtro en mis fotos? ¡Un poco de filtro, dice! ¡Un poco de filtro! O sea, eso ya es filtro completo. Dime, Laura, si en la guerra del amor todo se vale. Es bonita de la que hablabas, ¿no? A ver, cuchurrumina, ¿me puedes explicar por qué? A ver, eso no es filtro. A ver, eso es, no sé, te has quitado, no sé, no es todo, te lo has quitado. No sé ni qué decir. Vamos a mención, adelante. Muy bien, cuchurrumina, ¿por qué hiciste todo esto? Mira, Laura, pues sí, sí, lo engañé. Sí, no puse mis fotos realmente, o sea, sí, me puse filtros. ¿Así lo dices de sencillo? ¿Lo engañé? No, no, no. ¿Te pareces igual a ellas? No te engañé. Porque es mi cara, es mi cara. Nada más le pegué. No. Y nada más lo engañé. No, claro que no. No, pero ¿cómo va a ser esa tu cara? Esa es tu cara hace 20 años. Esa es la cara, no. Laura, esos son filtros que uno yo lo puedo poner unos retojitos. ¿Todo se puede quitar todo de la cara? Sí, ya hay aplicaciones ahí. Eso no es filtro. Eso no es eso, eso le puse filtro sobre filtro y filtro. ¿Sabes qué? No, los filtros sobre filtro. No me molesta eso. Laura, no me molesta eso, ¿sabes? Estoy decepcionado porque estoy cansado, ¿sí? Yo soy un caballero. Las he tratado bien y tú lo sabes, tú lo sabes. Y estoy harto de mujeres mentirosas, golpeadoras. ¿Por qué arro? ¿Por qué mentir? Ay, señorita Laura, es que mira, he sufrido yo muchas mis relaciones pasadas. ¿Y yo qué culpa tengo? No, yo sé que tú no tienes la culpa, pero en sí yo no quería sufrir más. Yo con él encontré un chico caballeroso, un chico amoroso, lo que con otros muchachos no había. Había ese amor, ese carisma, ese sentirme, ese ser amado. No, que los otros muchachos nada más se buscan simplemente para pedirte tu pacto, si pensabas eso, ¿por qué me mentiste? Yo sé que la última relación tuya te descubriste que el hombre te había apostado, ¿verdad? Sí, señorita Laura. Y de esa relación tengo una nena que es muy grandiosa. Ah, o sea que encima tienes una hija. Porque tal vez me enteré de que estaba embarazada. Menos, ¿y él sabía? No, no sabía ni cómo decírselo, señorita. ¿Y sabes qué? Porque realmente me habían despeciado. No puedo amar a una mujer que niega a sus hijos. No la estoy negando, nada más no sabía la forma en cómo decírtelo. Imagínate, ¿me va a negar a mí, Laura? No, le estoy negando, solo que se me olvidó decirlo. No, no se me olvidó decirlo. ¿Cuántos años tiene tu hijo o tu hija? Tiene 12 años. Ay, 12 años con demencia, ¿no? Tiene 12 años con demencia. Es de grandioso amor. Y pues es que he sufrido demasiado. Y caí con este estúpido porque nada más me apostó. Y sí se acostó conmigo. Y al mes me enteró de que estaba embarazada. ¿Pero por qué le haces eso a él? Porque es que pienso que son como todos los chicos. Yo me metía así a la aplicación de Tinder, sí. Conocí, llevo como medio año en esa aplicación. Y sí he conocido varios chavos de entre 18, 19, hasta señores de 60 años. Pero pues te voy a decir la verdad, pues por lo regular, los que más me siguen son los chavos. Ahora sí lloras, ¿no? Los de 18 hasta 22 años. Bueno, pero esa es otra cosa, pues. O sea, ¿cuál es tu...? No sé, a mí nunca se me hubiera ocurrido meter... Pero es que en sí, Laura, no era tanto... Es que no pensé haber encontrado el amor que yo necesitaba en él. ¿Por qué? Porque meramente yo me metí a la aplicación pues para perder el tiempo, pasar el rato. Eres igual que muchas. No, no, no son muchas. No digo que todas porque todavía creo encontrar el amor, pero eres igual que muchas. Mentirosa. Pero es que tú te estás fijando en el físico. ¿Ah, tú crees? No te fijas en los sentimientos. ¿Tú crees? Y los sentimientos son los que valen más. No, los sentimientos son los que valen más. Lo físico se acaba. Si fuera en el físico me hubiera fijado en un artista, algo diferente. Me enamoré de esa mujer de la que me demostraste ser. Ve, despierta, todos son mentiras. No, no te metas, tú eres golpeadora. Todo es una mentira. Tú eres una golpeadora y mi mamá una manipuladora. No, no soy golpeadora. Y aquí una mentirosa. A ver, usted no protege, señora. Usted anula a su hijo. Y tal es su capacidad de haberlo anulado que este joven ha crecido sin ningún tipo de fuerza para enfrentar los problemas. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando los padres son demasiado sobreprotectores y no les enseñan a sus hijos que tienen que caer, levantarse, volver a caer. Y este joven, primero se fija en una bruja que le pega y después, perdóname, en una mentirosa. No, Laura, no soy mentirosa. Es que también pónganse a pensar en mi vida. Yo también he sufrido. He pasado por varias relaciones que nada más son puramente... Por mentirosa. Igual que tú. Igual que tú. No, no son mentirasas. Son puramente pasajeras. A ver, si tú quieres iniciar una relación de amistad, de amor, de lo que sea, si tú no te quieres a ti misma, ¿por qué? ¿Por qué tiene que iniciarla? Es imposible. Y segundo, ¿cómo vas a mandar una foto? Eso ya no es filtro. Eso ya es un tajo en la cara. O sea, no manches. No es que sea tajo, Laura. Todo se vale. Yo puedo poner unos retoquitos. No, pero no te lleves tan pesado, oye. O sea, todo se vale, pero con esas mentiras... Oye, reto. Pero a ver, dime, a mí me han lastimado tantos y nada más me han hecho un sanchado para... Te lo dije, Laura. Te lo dije, yo tengo la foto. No, 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 no. Es una mentira. Muy bien. ¿Y sabes que te quedan mal? Yo no tengo por qué juzgar ni juzgo a nadie de este foro, pero yo creo que... ¿Qué hace que una persona... Porque ella es un caso, pero hay miles. Red de mentiras es ahora los temas principales que tocamos en Que Pase Laura. ¿Qué hace que una persona, pues, saque fotos que no es ella? Bueno, es una necesidad de afirmación, Laura. Obviamente por una carencia afectiva, de autoestima, de amor propio, de autovaloración y validación. Entonces se usan este tipo de filtros para poder reafirmarse. Pero también, pues, estamos viendo que es una necesidad también de un narcisismo, ¿no? De verse claro. De verse claro. Mucho más allá de lo que se pretende o que se piensa que el público está esperando. En este caso, una pareja, un ideal de amor, ¿no? Muy bien, mi rey. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con ella? ¿No vas a seguir? ¿Qué piensas de todo esto? No sé. Laura, estoy muy confundido. Dame una oportunidad. A ver, te callas. Hemos convivido tres meses. A ver, me pregunto a mí. Si contigo son tres meses. A ver, me pregunto a mí. Pero conmigo has llevado mucho tiempo. Yo te voy a decir una cosa, Wendy. Yo me metí al gimnasio, yo empecé a hacer pesas, empecé a comer mejor, para conocerte y ofrecerte un nombre de calidad. Y no lo digo por el físico, sino estar completamente maduro, completo físicamente, porque quería compartir. Ser feliz yo para compartirte mi felicidad. Pero ¿sabes qué? No te lo mereces. Pero también ponte en mis zapatos, yo también he sufrido. No, tú ponte en los míos y ponte, actívate, ¿sí? Te hubieras puesto, hubieras hecho 10, hubieras comido bien y hubieras hecho algo por ti. ¿Sí? No, qué sencillo. Te está diciendo que hagas dieta, oye. Es lo que te está diciendo. Sí, puedo hacerlo. De boca. Muerde la boca, coma lechuga. Puedo hacer las dietas, señora Laura, pero caigo en depresión. ¿Por qué? Porque ese afecto me faltó de mi papá. Más fácil para el dedazo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Caes en depresión? Sí, sí caigo en depresión, señora Laura. No, yo también ahorita, ¿eh? No, eso es mentira. Yo también ahorita, Laura. No, 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 yo caigo en depresión cuando me veo gorda. No, no. Yo caigo en depresión. No, a mí me hace al revés, señora Laura. No, pues con esos filtros, Laura, ¿cómo vas a caer en depresión? He sufrido mucho del desechazo de mi padre, mi mamá me contaba. O sea, que el bebé o de que estaba yo en su vientre no me quería. A ver, ¿eso qué tiene que ver con la comida? ¿Y con los filtros? ¿Tiene que ver con la comida? ¿Y con tanto filtro? Cuídate, come pesado. Regularmente los problemas o conflictos con la comida sí tienen que ver con problemas de amor propio, pero así como dice ella, desde el vientre es... No, no, y eso de que comer dieta le da depresión, no creo mucho. Más bien el ejercicio es lo que te quita la depresión, te da endorfinas, te relaja el cerebro y es cuestión de cerrar, no es de cerrar la boca, es de comer bien. ¿Por qué si tanto amor tenías por...? O yo cuando estaba enamorada, ¡ay, no! No comía nada, comía una manzana en el desayuno, una manzana, un irresponsable. Yo me tenía que ver perfecta. ¿Y por qué no haces eso un poco tú? Bueno, en mi época ni existían los filtros, obviamente, yo vengo de la antigüedad. Mírense, si lo he intentado, y hasta hace 15 días que íbamos a vernos, quería llevarme perfecta, hice todo lo posible en dietas, todo, pero no lo pude lograr en bajar. Me metía al ejercicio, me metía al gimnasio y todo. ¿No encontró un filtro completo? Claro que sí se puede hacer completo, pero yo sola no lo pude. ¿Se puede hacer completo? Sí, se puede hacer completo, pero con ayuda, señorita. Con ayuda, muy bien. Con tus filtros. A ver, un momentito, por favor. Hay mucha forma. Pero es que no lo he podido lograr. No le estoy faltando al respeto. Pero me da pena, me da risa, porque mira cómo terminaste. Tú no puedes hablar de respeto, ni puedes estar ofendido, porque tú eres una mentirosa también. Yo no soy mentirosa y nunca lo he sido. Mi madre de menos es manipuladora, pero tú y tú son las mentirosas las dos. Pero yo de plano no te pegaría. Muy bien, muy bien. Yo de plano no le pegaría. Yo lo respetaría, tal cual. Ay, con mentiras. Porque no, no, yo también he sufrido. Muy bien. De todo el pasado. En mi opinión, mi opinión personal, cualquier tipo de relación, así sea por redes sociales, así sea personalmente, así sea como sea, que se basa en una mentira, jamás puede florecer. No. Para mí las relaciones que tienen que estar basadas en la verdad, en el conocerse uno a uno, en el respetarse, aceptar sus errores y de ahí construir una familia. Entonces, lo que se basa en mentira, linda, corrígeme, no tiene futuro. Entonces, yo creo que por aquí cada quien tendrá que conseguir su pareja, pero definitivamente por acá no va la cosa. Me duele mucho, me duele mucho, Laura, estoy muy decepcionado, porque yo era uno de los que peleaba, peleaba mucho por el amor, vía internet. Pero nunca se sabe, hay casos en que funciona. Hay de todo en esta vía del señor. ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias!